Recibiendo con muchísimo gusto a nuestra compañera Islet, mira con el pronóstico del tiempo. ¿Cómo estás Islet? Buen día. Hola Carla, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues con un poquito de frío esta mañana. Así es, pero ¿subirán las temperaturas o así vamos a tener el clima todo el día? Vamos a tener un cielo nublado la mayor parte del día, algunos despejados por la mañana y si incrementará la temperatura, tendremos un poco de calor para este día. Sin embargo, continuarán las lluvias. Bueno, pues vamos a este pronóstico. Adelante. Vamos a la información del clima para este jueves en nuestro país. Donde podrá ver ya en pantalla nuestra imagen de satélite. El frente frío número 46 se desplaza hacia la península de Yucatán. Dejará de afectar de manera directa nuestro territorio. Sin embargo, está ingresando el frente frío número 47 que favorecerá el potencial de lluvias en gran parte de nuestro país. Para el norte, en la península de Baja California, continuarán altas temperaturas que pudieran superar los 40 grados. También en Chihuahua, ya lo está viendo en pantalla. Para el resto de la república, hay un canal de baja presión al centro que interactuando con la humedad que ingresa del Golfo de México, en combinación con el sistema frontal número 47, favorecerá el potencial de lluvias intensas en gran parte del territorio, principalmente en Veracruz y Puebla y también en Oaxaca. Se esperan lluvias fuertes con granizadas, así como rachas de viento superiores a los 60 kilómetros por hora en Veracruz. Y en el Golfo del Istmo de Tehuantepec, se esperan rachas de viento superiores a los 60 kilómetros por hora. En la costera del Pacífico, se esperan temperaturas que superen los 35 y los 40 grados Celsius. Al centro del país, temperatura cálida la mayor parte del día, cielo medio nublado y también se esperan algunos despejados por el mediodía. Sin embargo, continuarán las lluvias. En la Ciudad de México se espera hoy un cielo parcialmente cubierto. Bruma la mayor parte del día, así como bancos de niebla matutinos. Temperatura máxima de 26, mínima de 14. Continuarán las lluvias puntuales intensas con actividad eléctrica y posible caída de granizo. En el Estado de México también se espera el cielo mayormente cubierto, algunos despejados para el mediodía y zonas cálidas en algunos municipios del Estado de México. Máxima de 25 grados, mínima de 8 grados Celsius y también se pudieran presentar algunas lluvias puntuales por la tarde. En el Estado de Hidalgo mejoran las condiciones, estará un poco más cálido el día en algunas regiones. Sin embargo, prevalecerán los doblados por la tarde con lluvias puntuales también que pudieran venir acompañadas de granizo. Máxima de 22, mínima de 12 grados para Hidalgo en Puebla. El cielo también estará mayormente cubierto por la mañana, algunos despejados para el mediodía. Ambiente cálido, temperatura máxima de 24 a 25, mínima de 12 grados. Y también se esperan lluvias puntuales muy fuertes con caída de granizo en la mayor parte del territorio. Aquí en nuestro Estado de Tlaxcala tendremos el cielo medio nublado la mayor parte del día. Ambiente cálido, despejados por el mediodía, máxima de 24, mínima de 12 y continúa el potencial de tormentas para este día. Las tormentas van de moderadas a fuertes para que tomen sus precauciones. Más adelante la información al interior de nuestro Estado. Carla, muy buenos días. Muy bien, Islet, más adelante contigo nuevamente. Gracias. Buenos días.